Faltas de cortar el ritmo, eso nos costó muchísimo el primer tiempo, en el segundo tiempo mejor, pero ya a la tarde, cuando llevas dos goles de ventaja es complicado dar la vuelta a la marcadora. Pero aún así, creo que sin haber hecho un buen partido, hemos podido pasar del posible 3-1 hacia ellos, el posible 2-2, que hemos tenido una razón muy clara de Coleman, que era clarísima para los dos. Y luego ya vino el 3-1, se nos presionó Coleman, nos quedamos con 10 y ya el partido prácticamente no tuvo historia. Bueno, como le decía a tu compañero, creo que la línea del equipo que hemos venido teniendo desde el inicio del campeonato es que hemos mostrado fiabilidad y ser estables defensivamente. Es algo que nos ha hecho sumar puntos, tener victorias, y nosotros hoy en todo el partido tuvimos sensación de fragilidad, que es lo que realmente, más allá de que en el primer gol poco se puede hacer, a la intención de poder parar la jugada un poquito antes, es un tiro de 40 metros que va al ángulo, difícil de defender. Y el segundo gol, pues también, es una situación por la izquierda nuestra, que nos gana nuevamente un duelo en el área, una segunda jugada, un segundo centro, y facilidades. No podemos dar facilidades, nosotros no… si queremos estar donde queremos estar, que es estar en zona de clasificación, de ser un equipo más competitivo, de estar más arriba, en estos puntos no podemos dejarnos escapar, más allá de que Juárez hizo un buen partido, fue efectivo, fue contundente, cuando tuvo que serlo, y dimos facilidades. Última pregunta, ¿habías Zoom para el Legacy Sports? Hasta el partido de hoy habíamos perdido uno de cuatro, por lo cual creo que era un buen momento del equipo, y ya tenemos que aprovechar estos 15 días para recuperar a los jugadores. Ahora que veníamos ya, probablemente, para la siguiente jornada con Cruz Azul, íbamos a recuperar dos jugadores más, se nos han caído dos, esperemos que la decisión de Lucas sea lo menos posible. Y José Ué, con ese pinchazo también, jugador que está en muy buen estado de forma, probablemente el mejor jugador del equipo actualmente en la plantilla a nivel ofensivo, y tuvo hoy una pequeña molestia, vamos a intentar recuperar estas dos semanas para enfocarnos y preparar bien el partido de Cruz Azul. Gracias. 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 Gracias.